Yo creo que sería hermoso que le dedicáramos hoy esta clase a Chicha Mariani, una persona que... ...como nos gusta decir, porque fueron, somos. Y creo que mi maestro Boaventura de Sousa Santos siempre dice que tenemos que mirar hacia atrás en la historia... ...porque hay estados que anticiparon nuestra rabia. A veces no sabemos por qué, tenemos que seguir peleándonos, por qué tenemos que encontrar razones para continuar. Y uno mira hacia atrás y encuentra... Hubo gente antes que nosotros que fueron muy generosos, muy generosas, y en esa mirada creo que encontramos las razones para seguir peleando hoy. Y no es gratuito que le moleste tanto la memoria a la derecha, no es gratuito que les interese tanto contarnos como que no hay nada en el pasado digno de ser recordado. Y es al revés. En España tenemos ahora una lucha muy fuerte por sacar del Valle de los Caídos al dictador, al genocida, Franco. Y uno se pregunta por qué tiene la derecha tanto interés en seguir manteniendo a Franco en ese sepulcro majestuoso... ...cuando en España todavía hay 115.000 españoles enterrados en fosas comunes, en zanjas y en cunetas asesinados por ese señor durante la guerra y después, sobre todo, de la guerra. Y es porque, fijaos, la derecha necesita justificar todo lo que ha hecho para no tener fisuras. Y como siempre tiene un pasado bastante complicado, lo pretende solventar construyendo su propio relato. Decía Galeano, recordando a un dicho argentino, a un dicho africano, que estaría yo pensando en Macri. Recordando a un dicho africano, decía que en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Cuando uno realmente escribe su propia historia, que no coincide con la versión oficial, encuentra, como os decía ahí, muchas razones para continuar. ¿Y sabéis qué dice invariablemente la derecha cuando le demuestras con una historia alternativa? Dicen, no toquemos el pasado, no lo resucitemos. Siempre ellos tienen que colocar su relato de la historia y cuando se lo cuestiona dicen, no toquemos el pasado, no removamos las heridas. Es una constante. Bueno, quiero compartir con vosotras y con vosotros algo que para mí es muy importante y sobre todo que tiene que ver con una estrategia del pensamiento y la praxis conservadora, que es invitarnos a la parálisis, es invitarnos a la resignación, es invitarnos a hacer una lectura de lo que ocurre para que no hagamos nada. De alguna manera, la conclusión que saquemos es que no se pueden cambiar las cosas, que vamos a estropearlas, que vamos a romper otras cosas. Lo que llamaba Albert Hirschman las retóricas de la reacción, es decir, que desde la revolución francesa, la revolución rusa, después, antes en la extensión del sufragio, siempre las grandes revoluciones que han extendido los derechos, siempre, siempre ha habido una reacción de las élites para decir, no se puede, lo vas a empeorar, vas a romper otras cosas. Y esa reacción, cuando nosotros la interiorizamos, se convierte en parálisis. Y en ese sentido, creo que es importante que tengamos una mirada humilde, y una mirada humilde a menudo es una mirada también divertida respecto de nosotros mismos. La risa le quita la solemnidad a los idiotas. El poder nunca ha tolerado la risa, por eso es tan hermosa la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde se representa a un clérigo que quiere ocultar el segundo libro de la poética de Aristóteles, que versa sobre la risa, porque la risa, en el fondo, desconfía del poder porque lo trata como un igual, y le quita toda esa solemnidad y, por tanto, invita a la desobediencia. Y creo que es muy importante que entendamos nuestros propios errores. Decía Jijek, un pensador que, conocéis la última escena de Casablanca, donde después de que se ha ido la chica con el de la resistencia, y le han pegado un tiro al nazi, y Humphrey Bogart está con el capitán Renault, que es un cara dura, y según se está marchando en la niebla, el capitán Renault le dice a Humphrey Bogart, este es el comienzo de una hermosa amistad. Y cuentan que la versión china, cambiaron el final y le decía a Humphrey Bogart, este es el comienzo de una célula antifascista, que era una traducción un poco libre, pero que explica también buena parte de las cosas que están ocurriendo allí. Dejadme contaros tres cosas que forman parte de nuestra cotidianidad y que a veces no nos dejan entender las cosas. Uno mira por la ventana y ve que el sol da vueltas alrededor de la tierra y le corresponde a la ciencia decirnos que es al revés. Y, por tanto, yo creo que si los científicos sociales servimos para algo, es para desvelar lo que no se ve. Tenemos como la obligación de quitar los velos para demostrar lo mismo que hace un arquitecto, que ve un edificio y le ve la estructura y nosotros debemos ser capaces de identificar esas cosas que el poder intencionalmente oculta. Por eso, Walter Benjamin, como nos interesan los pensadores subversivos porque eran desobedientes y porque eran heterodoxos. Fijaos que los barxistas más relevantes en el siglo XXI van a ser los heterodoxos. Va a ser Walter Benjamin, va a ser Gramsci. No nos van a interesar mucho esos idiotas que fueron a Perú a echar de la Internacional Comunista al presidente, al secretario general del Partido Comunista de Perú, a María Tegui, porque él decía que había que hacer la revolución con los indígenas. Y fueron allí los de la Internacional Comunista diciendo ¿dónde dice Marx que la revolución es con los indígenas? Y el hombre le contestó, dice, mire, es que aquí la mayoría, un 80% son indígenas. ¿Que dónde dice Marx que es con los indígenas? No me busque excusas, ¿no? Entonces, esa necedad, ¿no? Decía Ludovico Silva, que era un marxista venezolano, perdón por citar a Venezuela, decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos. Entonces, tenemos como la obligación de salir de esa necedad. Y Walter Benjamin, que era uno de estos heterodoxos, ¿no? De estos que rompían ideas preconcebidas del marxismo, de un torpe marxismo. Si es que Marx les patearía el trasero si se levantara, ¿no? Esa idea de cuanto peor, mejor. Porque como vivimos en una flecha del tiempo, donde siempre hay progreso, cuanto antes aceleremos las cosas, antes va a venir el paraíso. Y decía Walter Benjamin, que escribía en los años 30, que no. Cuando peor, peor, que vienen los nazis. Lo estamos viendo en Europa. El empeoramiento de las condiciones de vida no trae el socialismo, te trae a los nazis. Y por tanto, él decía que a veces la revolución, en vez de ser un momento de aceleración de la historia, tiene que ser un momento de poner die Notbremsen der Gesichte, los frenos de emergencia de la historia. Y lo digo en alemán sobre todo para hacerme el listo. No hay ninguna otra razón. Decía Walter Benjamin, fijaos qué expresión más hermosa, que había que cepillar la historia a contrapelo. Cuando tú cepillas una alfombra, en la dirección del pelo, como que se queda ahí todo oculto. En cambio, si tú cepillas, la alfombra a contrapelo salta ahí todo lo que intencionalmente, intencionalmente, el poder oculta. Por eso decía que el poder tiene mucho interés en que no rastremos en la memoria. Tiene mucho interés en que no busquemos en espacios que ellos intencionalmente han ocultado. ¿Qué voy a deciros? Aquí lo vengo comentando con los profesores durante todo el día, cómo el grueso del esfuerzo que está haciendo aquí un gobierno que está, fijaos, yendo contra ellos mismos con tal de acabar con cualquier memoria del anterior gobierno. Y que desgraciadamente recuerda mucho a lo que hicieron salvando las distancias, y que los dioses nos cuiden y no se repite a la historia, cuando, en nombre de la lucha contra la subversión, la dictadura militar justificó cualquier tipo de barbaridades. Y ahora uno tiene la sensación que la justificación de destrozar cualquier tipo de legado del anterior gobierno vale, sin ningún tipo de problema, incluso acabar con el Estado de Derecho en Argentina. Y eso es un profundo error. Bien, tres ideas de nuestra cotidianidad que nos pueden ayudar a ver las cosas que no vemos. Todos conocéis el ejemplo ese de que te enseñan un partido de básquet, te dicen a ver cuántas veces tiene la pelota los de la camiseta naranja y cuántos los de la camiseta verde. Y en el experimento preguntan y cuando termina el experimento, ¿cuántas veces? 18, 23, ¿has visto algo raro? Y casi el 80% dice que no. Pero en ese experimento, cuando están jugando al básquet, por detrás aparece un gorila, que se pasea, se para a mitad de la cámara, se rasca a los sobacos y sigue. Ocho de cada diez no lo ven, ¿por qué? Porque no lo estamos mirando. Entonces es muy importante que entendamos que lo que no miramos no lo vemos. Por eso es muy, muy relevante ser desobedientes también en donde miramos. Hay un problema en nuestra sociedad de los likes. Habéis visto muchos de vosotros y de vosotras una serie que para mí sería obligatoria en las facultades de Ciencias Sociales que es Black Mirror. Una serie inquietante sobre cómo el desarrollo de la tecnología no está hecha para la emancipación. Cómo el desarrollo de la tecnología puede ser contra nosotros mismos. Entonces, ahí recordáis que hay un capítulo inquietante donde nos va bien o nos va mal en virtud de los likes que nos den. Y que ya es una realidad constante. Es decir, es como si yo termino la charla y me tenéis que dar los likes con vuestro móvil celular. Y si me dais pocos likes, pues entonces ya no entro en la discoteca. Eso ya ocurre. Tú llamas a muchos servicios telefónicos y dices, por favor, conteste la encuesta. ¿Qué tal la han tratado? Entonces, en virtud de eso, te echan, te suben el sueldo. Es decir, que hay un constante control. En la sociedad de los likes, fijaos, hay un profundo error. En esa búsqueda de los likes creemos que nos estamos conectando con los demás, pero no es verdad. Estamos conectándonos solamente con lo igual. Y por tanto, fijaos, esa lógica a través de Facebook está implicando transformaciones de las cuales no somos constantes. Y que creemos que están otorgándonos algún tipo de diferencia y es todo lo contrario. Además, además de que no hay nada gratis. Todo lo que es gratis está pagándose de alguna manera. Y uno de los elementos centrales, lo comentaba también con los profesores durante la comida, es que entendáis que Facebook Mark Zuckerberg sabe más que vosotros que vuestras parejas. Y no es broma. Y no es broma. Es decir, con 300 likes saben más de nosotros que nuestros padres o que nuestras parejas. Es decir, porque les has contado prácticamente todo. Y eso está generando una serie de realidades que no somos conscientes. Están seleccionando qué información nos mandan. Están seleccionando, recibimos información y se han dado cuenta ya de que no nos pueden mandar directamente la información porque, hombre, es como muy cantoso que de repente entres en Islas Canarias o le mandes un mail a un compañero sobre igual quiero ir a las Islas Canarias y al rato tienes ya publicidad de vuelos a las Islas Canarias. Y la gente dice, uf, es un poco exagerado. Ocurre, por ejemplo, leía en un artículo que un padre llega a una tienda a pelearse con el encargado porque han mandado publicidad a su hija de ropa de bebés. Y la niña tenía 14 años y ¿qué era? Bueno, pues el hombre sabía que la niña estaba embarazada, cosa que el padre no sabía. Porque, claro, según dónde pinchaba, pues de repente los pinchazos estaban determinando que ahí había un embarazo. Y ahora cuando quieren mandarte ropa de bebé y otra cosa, te mandan la publicidad al lado de un cortacésped. Para que tú digas, ah, no, no, esto es aleatorio porque para qué quiero yo un cortacésped. No, te mandan el cortacésped para que pienses que no te está mandando la ropita de bebé que es lo que realmente te quieren vender. Por tanto, y un paso más allá, fijaos, están seleccionando, si leéis 1984 de Orwell, sabéis que el gran problema, al final, es que el poder selecciona lo que más miedo nos da. O sea, que el gran terror de esa novela, que es una distopía, es una utopía negativa, es que al final el poder nos conoce tanto que lo que más nos aterra es el miedo que va a seleccionar para cada uno de nosotros. No va a ser un miedo generalizado, sino un miedo especializado. Bueno, pues eso está ocurriendo ya, por ejemplo, en términos electorales. Es decir, lo que recibimos nosotros a través de Facebook o a través de las redes sociales es alguien que ha pagado para que sepan cuáles son nuestros gustos. Y nos mandan información para determinar después qué vamos a votar. Ah, que somos, no sé, somos muy aprensivos. Bueno, pues nos mandan información para que seamos más aprensivos con un ataque de avispas ninja, ¿no? Y ya nos asustamos con las avispas ninja y después de las avispas ninja nos van a mandar una información donde dice que Cristina Fernández adoraba a las avispas ninja, ¿no? Y después sale Macri diciendo yo acabaré con todas las avispas ninja, ¿no? Entonces todo eso te lo mandan a ti y sin darte cuenta están seleccionando qué vas a votar, ¿no? Por tanto, fijaos en esta cultura, ya digo, de los likes, cuidado, ¿no? Cuidado porque elementos que supuestamente podían servir para la emancipación no están en nuestra mano. El segundo elemento que ha sido muy importante en España es Operación Triunfo. Todos conocéis, Operación Triunfo es un show, ¿no? Donde hay unos jóvenes, estupendos ellos, con mucha libertad sexual, ¿no? Con gente de todo el espectro, LGTBI y demás, y como muy solidarios entre ellos. Pero el mensaje final, fijaos, de Operación Triunfo es que para que seas bien recibido tienes que hacer de España un karaoke. Es decir, en Operación Triunfo nunca hubiera cabido Bob Dylan, ni hubiera cabido Keith Richards, ni Nick Jagger, ¿no? Es decir, que no te dejan ser tú mismo, sino que en Operación Triunfo, ya digo, te van, de alguna manera, educando para que cantes como si estuvieras en un karaoke. Y eso al final, fijaos, hay una construcción guiada en algo que el mensaje es terrible, porque Operación Triunfo es como los juegos del hambre, ¿no? Al final solo se salva uno, ¿no? Entonces, te hacen sensibilizarte, ¿no? Con un programa que en el fondo lo que te está trasladando es que esto es una competencia a muerte, donde solo va a quedar uno y para sobrevivir tienes que hacer estrictamente lo que te manden, no ser tú mismo, ¿no? Y fijaos si nos emocionamos y va a Eurovisión y no puede ser, ¿no? Es decir, que sin darnos cuenta vamos colaborando con una sensibilidad que no tiene nada que ver con nosotros. Y ya no os digo nada, algo que puso en marcha los gobiernos de Margaret Thatcher, de poner a pobres a sentimentalizar con su pobreza a ver si ellos se salvan, ¿no? Y buena parte de los reality shows son pobres vendiendo su pobreza, vendiendo su miseria, vendiendo su situación, vendiendo su sensibilidad para intentar encontrar una posibilidad de salvarse. Y lo último, que también forma parte de nuestra cotidianidad, las series están aportando cosas que ya no aportan las películas, pero cuidado porque las series también están construidas por guionistas que nos dan estrictamente lo que queremos ver. Y al final, fijaos, nos enganchamos a series prácticamente todas iguales, que nos cuentan casi siempre lo mismo, que son interminables y que al final lo que nos ponen es delante de dos espejos siempre constantemente reflejándonos la misma realidad. Es como Spotify cuando te seleccionan las canciones que te selecciona cada semana y te selecciona canciones y dices, uy, me gustan, pero es que te está gustando todo el rato lo mismo, ¿no? Y por tanto al final son bucles, fijaos, donde desaparece la libertad justo en un momento donde parece que la libertad sería más relevante. Quiero trasladaros, y no he empezado, quiero trasladaros que en una frase ya un poco manida de Gramsci, que dice que vivimos en tiempos de crisis, crisis es un concepto que viene del griego, de la medicina, y es el momento decisivo, es el momento donde el cuerpo enfermo o sana o se muere. Y el momento de la decisión es el momento ese crítico, decía Gramsci, que es un momento en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y él decía que en ese momento es cuando aparecen los monstruos. Es decir, son momentos en donde los elementos sociales que han servido para balizar, para organizar la sociedad, siguen ahí, pero ya no tienen la función que tenían, y hay otros que están ahí como en el horizonte, pero todavía no han llegado y por tanto no pueden sustituirlos. Y ahí en ese momento es cuando surgen los monstruos. Quiero que penséis, por favor, que cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Y eso vale para Argentina, para España, y que hay una serie de elementos con los cuales hemos articulado nuestra realidad y que hoy necesitamos reinventarlos. Dios, por ejemplo. Dios no ha muerto, como decía Nietzsche, aunque es muy típica esa frase, los retretes que ponía, Dios ha muerto, Nietzsche, y alguien escribe debajo, Nietzsche ha muerto, Dios. Dios no ha muerto, pero Dios ya no tiene la función que tenía antes en nuestras sociedades. Y fijaos que es muy curioso cómo surgen los monstruos. Cuando alguien anuncia la muerte de Dios, en una suerte de péndulo, aparecen todas las sectas que uno puede imaginar y más. Yo lo cuento a mis alumnos el primer día de clase siempre que nos construyen nuestros enemigos y que el ser humano funciona mucho con reacciones. Y cuando tú piensas que algo puedes perderlo, reaccionas y te vas para el otro lado. Lo que es evidente es que Dios ya no tiene la función que tenía de organización social que tenía antes. El trabajo. En Europa un trabajo no dura más de seis meses. Y por tanto, fijaos, el trabajo que era el espacio con el que nos relacionábamos con los demás está prácticamente desapareciendo como ese espacio de identidad. Nos quejamos las generaciones más jóvenes. Os quejáis seguramente de que el trabajo de vuestros padres os parece terrible. Os parece una cosa que no queréis repetir. Os parece una cosa como que os roba libertad. Pero no tenéis trabajo. Desaparece esa posibilidad de trabajar y por tanto tenemos ahí una tensión difícilmente solventable. La familia. Pensad, ¿no? La familia que recientemente en España, en Europa, las mujeres tienen menos hijos y más tarde. Hay muchísimas familias monoparentales de una manera creciente. Y por tanto la familia que era como el órgano articulador de la sociedad también está cambiando radicalmente. El Estado-nación. Es decir, realmente cuánto mandamos los españoles sobre España, cuánto mandan los argentinos sobre Argentina. Con esto quiero plantearos que en estos tiempos de confusión donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, uno de los problemas que tenemos es que las ideologías también se han confundido. ¿Qué es ser de izquierdas hoy en día? ¿De izquierdas quién es? El Papa, Pol Pot, Renchi, Felipe González, Pablo Iglesias. Es decir, ser de izquierdas es una cosa difícilmente articulable. Ser de derechas es una cosa también complicada. Lo único que parece que tiene sentido es ser de centro. Aunque yo siempre digo que no vais a ver a nadie delante de un pelotón de fusilamiento antes de ser ejecutado gritar ¡Viva al centro! Porque por ser de centro, por lo general, no te fusilan. No suele ser una realidad. Ficaos, por favor, en elementos. Yo siempre le digo a los alumnos que tenemos que ser como Neo al final de Matrix, de Matrix 1. Matrix 3 es más doloroso. Tienes que salirte de la realidad para verla desde fuera. Que es lo que os digo que las ciencias sociales nos tienen que ayudar, identificar y ver. Este tema de los marcadores de certeza creo que es muy relevante. Porque, ¿sabéis? Se ha caído la iglesia, se ha caído la fábrica, se ha caído la sede del partido y parece que solamente queda en pie el centro comercial. Y no es una broma. Es decir, en sustitución de todos estos valores que antes estaban detrás de la iglesia, de la familia, de las izquierdas, del trabajo, hoy está el consumo. Dice Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Uno imagina que viene un meteorito y lo manda todo al carajo. No estamos en horario infantil, puedo decir carajo. Viene un meteorito y lo manda todo al carajo. En cambio, imaginar cómo sería una sociedad sin capitalismo nos cuesta. Nos cuesta imaginar cómo podría ser algo no mediado por la búsqueda de beneficio a través del mercado. Hay un elemento muy importante que es qué ocurre con el mundo laboral. Y es una de las reflexiones más relevantes. ¿Por qué? Por un lado, la robotización del trabajo. Fijaos que no estamos siendo conscientes. En España hay una pelea muy fuerte contra lo que estos canallas llaman economía colaborativa. Y lo llaman economía colaborativa para hacer... Es como cuando hablaban de la revolución verde. Y la revolución verde era meter fosfatos, pesticidas, fertilizantes. O sea, que de verde nada y de revolución menos. Entonces, la economía colaborativa es Uber, Cabify... Son esta gente que, a través de una plataforma, te pone a trabajar de esclavo y se queda con el 30% de tu trabajo. Entonces, fijaos, no estamos siendo conscientes de que, por ejemplo, en la pelea que tenemos en España contra Uber y Cabify... No nos estamos dando cuenta de que, a lo mejor, dentro de 15 años... Es que no hay choferes en los coches. Y que el desarrollo tecnológico seguramente se va a traducir en que los vehículos no tengan conductor. Como una probabilidad. Y, por tanto, fijaos, el desarrollo tecnológico está amenazando a lo que nos ha otorgado nuestro lugar en el mundo. ¿Para qué estudiamos? Estudiamos para ser personas, pero también para colocarnos un poquito mejor en el mercado laboral. Y, de repente, fijaos, no estamos teniendo perspectiva de qué ocurre con ese ámbito laboral. No estamos pensándolo. Y, fijaos, en cambio, la derecha y, sobre todo, las empresas, claro, que están pensando esos escenarios. Ellos tienen mucho más claro el pico del petróleo y están invirtiendo en otro tipo de energías para ser ellos también los que nos las vendan. Y nosotros, desde un pensamiento crítico, no estamos adelantándonos. Seguimos leyendo a Rosa Luxemburgo, que es una cosa que me pone un poco de los nervios. O sea, si Rosa Luxemburgo levantase la cabeza, nos patearía el trasero por leer a Rosa Luxemburgo, ¿no? En vez de estar pensando, ya digo, en estos desarrollos tecnológicos para no darles tanta ventaja a ellos. Hay otro elemento que os pido, por favor, a los más jóvenes que lo penséis, y es la mercantilización del mundo. Todo se ha convertido en una mercancía. Cuando digo todo, es todo. Es una mercancía estudiar, beber, vestirnos, la amistad, el sexo, el deporte. El deporte que, ámbito del deporte, no sea mercantilizado, ¿no? Y por eso, fijaos, tienen que estar constantemente batiéndose marcas, ¿no? Porque la única manera de garantizar el interés es como ese, cada vez más, cada vez más, cada vez más, tan propio del mercado capitalista. ¿Y sabéis qué ocurre? Que en un mundo mercantilizado no vamos a poder ser rentables en todos los ámbitos. No nos va a dar el cuerpo. Y eso nos va a generar miedo. De la misma manera, fijaos, que en la crisis del trabajo, cuando uno tiene 50 años y pierde el puesto de trabajo, le entra un profundo miedo. Y cuidado, porque el miedo es el caldo de cultivo del autoritarismo. Tenemos, sabéis, desde Espinosa dos grandes sentimientos, la esperanza y el miedo. El miedo lo rige el hipotálamo. El miedo es que aparece un león y sales corriendo. Cuando uno aparece un león y dices, voy a hablarle de Espinosa al león, ¿no? No suele ser el caso, ¿no? Sino que la respuesta es inmediata para salir huyendo. En cambio, el neocortes, que es la parte más externa de nuestro cerebro en la evolución, lo que más se ha desarrollado, es el responsable de la construcción de esperanza. Fijaos que el miedo monologa, mientras que la esperanza tiene que dialogar necesariamente. El miedo te basas a ti mismo, mientras que para la esperanza necesitas a los demás. Hamlet estaba loco de atar, cuando decía ser o no ser, hablando de una calavera, ¿no? Mientras que Don Quijote realmente no estaba tan loco porque hablaba constantemente con Sancho Panza. Fijaos que en toda la derecha, sea la derecha argentina o la española, hay una construcción constante, constante del miedo. Del miedo. Y en el momento en que somos rehenes del miedo, hemos perdido la democracia, hemos perdido el libre albedrío, hemos perdido la libertad, hemos perdido la posibilidad de ser ciudadanas y ciudadanos. Y el miedo es una constante en todo esto que os estoy diciendo. Miedo a que no está Dios, miedo al puesto de trabajo, miedo a tener que ser rentables, guapos, altos, simpáticos, constantemente. Tenemos que sonreír todo el rato. Hay como, ¿sabéis que cuando trabajas en un McDonald's, creo que era el punto número 7, te obliga a sonreír? No sé si os pasa aquí, que vas a un restaurante y dices, hola, ¿qué quieres? Y digo, pues mira, me ha dejado mi novia, he perdido el trabajo, lo primero que quiero es que no sonrías. ¡Ah, qué bien! Pues, ¿qué le pongo? Y tal. Es que si no sonrío me echan, ¿no? Ya, ya, pero es que me va muy mal. Preferiría que no sonríeras. Nos compran, fijaos en el mercado laboral este, nos compran ya cuestiones que pertenecen a nuestra propia intimidad, ¿no? A cuestiones que pertenecen a nuestra propia vida. Hay otro elemento que os pido también que lo reflexionéis y es que vivimos en burbujas culturales. Nos relacionamos con los demás en un mundo mercantil a través de intercambios. Te montas en el sub, vas al bar, vas a cualquier lado, pagas con dinero, crees que estás con esa transacción agotando la relación, te marchas y a lo subo tienes un residuo de cuando nuestras sociedades no eran monetarias que nos damos las gracias, ¿no? Pero fijaos, tú vas a un sitio, quieres que te den la cerveza rápido, que esté fría, que sea barata y no te importa nada cuáles son las condiciones laborales de esa persona que trabaja en ese lugar. Vivimos en burbujas culturales. No sabemos a dónde va la basura que producimos. No sabemos de dónde vienen las cosas que nos comemos, el agua que bebemos aquí en Quilmes, ¿no? Es decir, en estas burbujas culturales, fijaos, mediadas por el dinero, posibilitadas tecnológicamente, tenemos miedo porque están fomentando la fragmentación. Es uno de los problemas terribles que tenemos. Las dificultades también para sumarnos, para encontrarnos, porque el poder nos necesita fragmentados, porque no funciona esta estrategia del miedo, esta estrategia de robarnos derechos, no funciona sin nuestra colaboración. Y para obtener nuestra colaboración nos necesitan aislados, fragmentados, nos necesitan sin encontrar ese elemento que construyó el aire de familia de la izquierda, que era la fraternidad, que viene de, fijaos, de la Revolución Francesa, el discurso de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, el propio de la izquierda ha sido la fraternidad. Ahora, diríamos ahora, desde la perspectiva de las mujeres, la sororidad. Sabéis que soror en griego es mujer, la sororidad sería la fraternidad, la solidaridad entre mujeres. Es encontrarnos como hermanos y hermanas frente a quien nos está intentando fragmentar y robarnos nuestra libertad. Y eso, fijaos, ocurre de manera, creo que muy evidente cuando vivimos en burbujas. Por tanto, cada vez que hagamos el esfuerzo de salirnos de estos espacios cerrados, autoalimentados, estamos construyendo la posibilidad de la alternativa. Podríamos contar muchos más, solamente os menciono uno, que es que, como en los últimos 15 años, los trabajadores y trabajadoras hemos perdido mucha capacidad adquisitiva, lo estamos solventando endeudándonos. Y el problema es que nos endeudamos con gente que son mafiosos, que si no les pagamos nos rompe las rodillas. He leído estos días noticias en primera plana de la prensa, en la tapa, que qué bien que ha terminado el rescate en Grecia. O sea, si leéis la noticia, es que te ponen los pelos de punta. Un millón de empleos perdidos, las pensiones han perdido el 48% del poder adquisitivo, los salarios han bajado un 38%, la deuda externa está en el 140%. Es decir, se han hundido y todavía no han salido de la deuda. Y les han convertido en una colonia por culpa de la deuda. Y, por tanto, fijaos, algo que había abolido la antigüedad, que es la esclavitud por deudas. La antigüedad había abolido la esclavitud por deudas, la hemos recuperado. Con ese discurso idiota de las deudas se pagan. Oiga, los derechos humanos están por encima de las deudas. En cambio, fijaos, vamos interiorizando una realidad donde no pensamos en este tipo de cuestiones. La conclusión de todo esto, fijaos, es por qué nos cuesta tanto pelear. Si todo está tan mal, por qué no es más o más fácil pelear contra los enemigos de la libertad. Y una de las dificultades es porque no lo vemos. No vemos lo que ocurre. Nos ocurre como lo que decía del básquet. Si vais a Berlín, hay una ventana en el suelo, en frente de la Humboldt Universität, donde te miras a la ventana y están cuatro paredes con estanterías vacías. Y hay una plaquita arriba que dice que es donde en el año 33 empezaron los nazis, su reinado de terror, quemando libros. Y fijaos esas estanterías vacías. Es un recordatorio de que los nazis empezaron quemando libros. Y Walter Benjamin decía que en el 33 quemaron libros, en el 34 impidieron los matrimonios, las leyes de Nuremberg de los judíos colosarios, en el 35 la noche de los cristales rotos, en el 36, no al revés, en el 35 fue cuando se cargaron a las SA, la noche de los cuchillos largos, y en el 36, la noche de rompieron las tiendas de los judíos. Y decía Walter Benjamin, o sea, ¿qué ha pasado para que no viéramos que venían los nazis? ¿Qué les ha pasado a ustedes para no ver que venía Macri? ¿Qué le ha pasado a los norteamericanos para no ver que venía Trump? ¿Qué nos pasó a los españoles para no ver que venía Rajoy? Creo que es muy importante que entendamos que estamos luchando contra un sentido común. El modelo neoliberal es un modelo donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. El modelo neoliberal es un tipo de sociedad donde tenemos que vivirnos de una manera individual y como si fuéramos una empresa invirtiendo en nosotros mismos. Estamos en competencia con los demás y tenemos que vivir la vida, ya digo, como una lucha donde tenemos que, incluso en la universidad, cualquier cosa, vivirlo como una inversión. Yo siempre me acuerdo de un profesor más tonto que un ABA que, claro, le dejó a su chica, obviamente, ¿no? Y entonces él se quejaba y decía, con lo que he invertido en esta relación, ¿no? Y yo decía, pues haberla querido, idiota, ¿no? En vez de invertir, ¿no? Fijaos que en esta lucha contra un sentido común es muy difícil luchar. Es muy difícil luchar porque el sentido común está metido en nuestra manera de leer el mundo y por eso la frase de Jameson, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Hay una mentalidad autoritaria que la hemos interiorizado todas y todos nosotros. Es decir, que este miedo que os decía, que nos produce perder trabajo, no tener una buena pareja, miedo a los inmigrantes, miedo al poder, miedo a los partidos, miedo a la policía, miedo a los ladrones, miedo a todo el mundo, ¿no? Y este miedo parece que convoca a gente que con premisas autoritarias venga a solventarnos nuestros problemas. Y hemos interiorizado, de alguna manera, ese discurso. Por eso, cuando yo antes decía que ese espacio antaño llamado izquierda o ese espacio de la emancipación tiene que tener risa, tiene que tener alegría, es porque es la única manera de conjurar el miedo. En el miedo vamos a estar gobernados por los Macri, vamos a estar gobernados por dictadores, aunque vengan vestidos de Armani. Con el miedo somos rehenes de los que vengan a intentar librarnos de este susto que tenemos. Y fijaos, esta mentalidad autoritaria que repite la que había en los años 30, cuando la escuela de Frankfurt se preguntaba por qué han venido los nazis y por qué no lo hemos visto. El convencionalismo, el servilismo, la agresividad, la obsesión por el poder, la falta de empatía, la tendencia a los estereotipos, el cinismo, el catastrofismo, la obsesión psicópata por el sexo. Son una serie de elementos, fijaos, que iban construyendo esa mentalidad autoritaria que al final somos capaces de hacernos daño con tal de que esté alguien que con su autoridad violenta nos quite el miedo, aunque sea, fijaos, como os digo, a costa de pegarnos un tiro en el pie. El problema es que este autoritarismo, aunque no nos demos cuenta, se reproduce al mercantilizarse en nuestra vida. Es decir, como el grueso de nuestras relaciones está basada en relaciones mercantiles, nuestra relación entre nosotros tiene esa dureza de la relación entre mercancías que tienen que valorizarse. Y por eso, fijaos, cuando desmercantilizamos estamos construyendo en una dirección radicalmente diferente. Fijaos que, al revés, una de las cosas que ha ocurrido en Grecia, por ejemplo, es que han privatizado prácticamente el 100% de lo que había público. No queda nada, nada. ¿Sabéis por qué? Porque en el mercado competimos, en cambio en los servicios públicos hacemos colas. La cola es una cosa que tiene elementos revolucionarios, porque la cola somos iguales tú, 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 tú y yo. Y hay un criterio de igualdad. Yo le digo a mis alumnos, ¿sois dueños de vuestro propio cuerpo? Y me dicen, sí, claro. En nombre del derecho a vuestro propio cuerpo podéis tener vuestras relaciones sexuales que queráis. Por supuesto, nadie nos la va a dictar. ¿Implica eso que podéis ejercer vuestro amor y vuestro sexo con quien queráis? Sí, por supuesto. ¿Significa eso que tenéis que tener derecho al aborto? Por supuesto. Es una cosa que yo tengo que dar la enhorabuena a las mujeres. Argentina es porque habéis ganado esa batalla. La habéis ganado. No os quepa la menor duda. Mirad. Hay tres cosas muy novedosas en América Latina que van a marcar mucho pulso en el futuro, os lo aseguro. No porque tenga una bolita de cristal, sino los científicos sociales vemos cosas. Somos como el niño del sexto sentido. Vemos cosas. López Obrador ha ganado en México. Y eso es un punto de inflexión brutal, porque México es un continente. Frontera con Estados Unidos. Gustavo Petro, con un país tomado por narcotráfico, narcotraficantes y paramilitares, ha sacado más del 40% en Colombia. Y las mujeres habéis salido en Argentina a decirle a toda esta cuerda de caducos que ya no tienen espacio. Y me recordó a una cosa que escribieron en España cuando el 15M, el movimiento de los indignados, que dijo el roto, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos se envejecieron. Pues estad orgullosas porque las mujeres habéis salido a la calle y súbitamente todos los partidos de Argentina han envejecido. Enhorabuena. Decía que, creo que es muy importante entenderlo, que... Es el tiempo. ¿Dónde está mi...? No, no, sí, te preguntamos la... Ah, sí. Ah, qué bueno. Uy, qué bien. Bien. Entonces... Era una explotación exagerada. Bueno, bueno. Bien. Entonces, retomo es que quiero que haya preguntas. Entonces, voy a terminar de cualquier manera para que podamos... Mirad, estaba diciendo por qué nos cuesta tanto la lucha, ¿no? ¿Por qué es tan complicado ahora? Ahora el poder no vais a ver que bombardea, como ocurrió el 11 de septiembre del 73, el Palacio de la Moneda de Chile. No le hace falta. No le hace falta hacer eso. Y no vais a ver a la Wehrmacht alemana romper la frontera con Polonia porque ya no le hace falta. Han puesto de rodillas a Grecia sin disparar un solo tiro. No hace falta ya ese tipo de cuestiones. Y el problema es que cuando vienen los fascistas vestidos de Armani no los vemos. Dice Guaventura de esos santos que vivimos en sociedades formalmente democráticas pero socialmente fascistas. O sea, cuando él utiliza la expresión socialmente fascista no es para que pensemos en los años 30, en gente con correajes. No. Es que no hace falta. Es que, fijaos que en Grecia ha descendido brutalmente la esperanza de vida. Entonces, cuando desciende la esperanza de vida, eso significa que cuando determinada gente cumple 65, 67 años, es como si lo fusilaras. Pero no lo tienes que fusilar porque parece que se ha muerto por causas naturales. No necesitas, ya digo, hacer un acto de violencia porque los estás matando de otra manera. Y encima, fijaos, como ocurre con Matris, con nuestra complacencia porque creemos que vivimos en democracias donde somos nosotros quienes tomamos las decisiones. Parece que somos nosotros quienes decidimos cómo nos gobiernan. Y es radicalmente mentira. Hay, con esto casi quiero terminar, hay que entender que no escogemos las circunstancias históricas en las que luchamos. Y hay una idea central que es la que principalmente quería compartir con vosotras y con vosotros que es difícil de entender. Pero quiero trasladárosla porque creo que nos orienta en nuestras peleas. Mirad, creo que es el corazón de la discusión de la ciencia política y tiene que ver con el Estado. Yo tuve una discusión muy fuerte con John Holloway, que es un pensador marxista, irlandés, pero afincado en Puebla, en México, que tuvo un libro importante que se llamaba Cambiar el mundo sin tomar el poder. El discurso de Holloway, muy influenciado por el zapatismo, era que no hay nada que hacer con el Estado. El Estado está podrido, el Estado es una estructura de dominación y, por tanto, la única posibilidad es pelear desde fuera del Estado. Yo recuerdo que tuve una discusión con él, que había ganado Evo Morales en las elecciones, yo había cenado antes con él, yo en aquel momento era asesor del presidente Chávez y yo veía que estaba ocurriendo lo que ahora podemos demostrar, que es que salieron 80 millones de personas de la pobreza, 80 millones, en América Latina con los gobiernos de cambio. Entonces yo discutía con él, él decía que con el Estado no, yo le decía, pues es con el Estado como hemos sido capaces de conseguir estas transformaciones. El modelo neoliberal, es verdad que venía desde los años 30, con discursos académicos, en revistas, en universidades, en fundaciones, pero cuando realmente cobra cuerpo es, primero, en el año 73, con el golpe de Estado contra Salvador Allende, donde a quién llama Pinochet, a los Chicago Boys, y desde el aparato del Estado es la primera vez que prueban las recetas neoliberales contra las recetas keynesianas. Segundo paso importante, en el año 78, donde nombran a un papa polaco. ¿Y por qué nombran a un papa polaco? A Juan Pablo II, que el señor tenga en su gloria. Porque era en Polonia el único lugar donde había habido una fractura en el telón de acero. En el año 53, levantamiento en Berlín, los machacan el pacto de Varsovia. En el 56, en Hungría, los machacan. En el 68, en Praga, los machacan. Pero en los 80, hay un sindicato, Solidaridad, que no son capaces de acabar con él. Y de repente, fijaos, la lógica donde estaba el Vaticano colaborando, son las luchas que tiene hoy el Papa Francisco contra toda esa estructura, porque al Papa Francisco lo consideran un bolchevique. Entonces, fijaos, deciden nombrar un papa polaco para ayudar en la pelea anticomunista. Fijaos que en América Latina es terrible. Si en el año 63, el Concilio Vaticano II alumbra la Iglesia de los Pobres, que es la que va después a alumbrar la teología de la liberación, Juan Pablo II, ¿en quién se apoya? Se apoya en el Opus Dei. Y se apoya en los legionarios de Cristo. Una cuerda de pederastas buena parte de ellos. Claro, una lectura muy particular esa de dejar que los niños se acerquen a mí. Es decir, lejos. Siempre digo que estudié en un colegio de curas y que no sabíamos qué miedo, quién nos daba más miedo. Si los curas que nos pegaban o los curas cariñosos. Juan Pablo II, fijaos, le rompe la columna vertebral a la teología de la liberación, le quita a las diócesis a muchos sacerdotes, los manda a Roma, los cambia de país y coloca en su lugar al Opus Dei y a los legionarios de Cristo. Después, ¿quién viene? Margaret Thatcher en el 79, en el 80 Ronald Reagan, en el 81 Helmut Kohn y en el 82 Felipe González, que es ya una socialdemocracia que ha interiorizado los principios neoliberales. O sea, para que seamos conscientes un poco de ese escenario. Entonces, lo que quería trasladaros, que creo que es muy importante, es que siempre las fuerzas de cambio, cualquier fuerza de cambio que gana, siempre, siempre hereda el Estado. Tenemos que saber qué es el Estado. Y el Estado, fijaos, el Estado en Argentina, en España, el Estado siempre, siempre refleja quién ha ganado las peleas históricas. Y en sitios escondidos donde no nos damos cuenta, está reflejado quién ha ganado las peleas. Os pongo un ejemplo de España para que lo entendáis mejor en la distancia. Resulta que en España, en 1868, hay una revolución donde por vez primera echamos a los borbones del poder. El resultado, cinco años después, es la primera república, en 1873. Echamos a los borbones, hay una república, sale mal, con muchas trabas, y viene la restauración canovista. ¿Y sabéis qué hace la restauración canovista? Dice, tenemos que desterrar todo lo que ha significado esta república. ¿Por qué? Porque la república ha significado echar a la monarquía, cuestionar, empezar a cuestionar, todavía no cuestionar, pero empezar a cuestionar a la iglesia y cuestionar España como un país unitario. ¿Y sabéis qué hace Canovas del Castillo? Va a sembrar el mito de que España viene de los visigodos. Y, en tiempos de Isabel II, empiezan a pedir cuadros de los reyes visigodos. En el Congreso de los Diputados de España, hay una sala que están los cuadros de los reyes visigodos pintados en la tapa de Isabel II. No hay ningún rey árabe. Estuvieron 700 años los árabes en España. Hay un cuadro de Alarico II, que ni siquiera pisó la península ibérica, pero da lo mismo. El mensaje que se lanza es que España viene de los visigodos. Con la mentira, por ejemplo, fijaos, de Covadonga, la virgen de Covadonga, yo en quinto de carrera, en quinto de carrera, me explicaron que cruzaron en el 711 los árabes la península y que hubo un censo después y habían desaparecido muchos árabes. El único suceso que había ocurrido era la batalla de Covadonga de Don Pelayo contra los moros. Como eran muy pocos y los árabes muchos, y ya no estaban, la conclusión es que la virgen había matado a los moros a pedrados. Yo que era un estudiante inquieto me había leído un libro que se llamaba La formación del feudalismo en la península ibérica y unos historiadores imprudentes de ellos habían tomado la decisión de consultar textos árabes, donde aparecían, por ejemplo, dibujos de los barcos que cruzaron el esterecho en el 711 y lo que demostraban es que nunca entraron tantos árabes. Y no es que en el censo no estuvieran, sino que nunca entraron. Yo esto recuerdo en quinto de carrera que se lo cuenta la profesora, mire, los barcos y no sé qué, y la profesora me dijo ¿tú qué pasa, que estuviste allí? La madre patria, quinto de carrera. Esto lo estáis grabando y luego no me dejará... Bueno, ahora sí, porque ya no está Rajoy, puedo volver. Bueno, lo que iba a deciros, fijaos, el Estado siempre, el Estado argentino, refleja siempre las luchas, aunque no lo veamos. El Estado tenemos que entender que es un espacio donde siempre, siempre, en las leyes, en las constituciones, en la arquitectura, en las familias, en los funcionarios, en los reglamentos, siempre está reflejado quién ha ganado. ¿Y quién ha ganado la guerra? Siempre, invariablemente, los blancos sobre los indígenas, los negros o cualquier otra población. Los hombres sobre las mujeres. Los ricos sobre los pobres. Los empresarios sobre los trabajadores. Todas estas cosas, todas, están escondidas en el aparato del Estado. Y no lo vemos. Ha habido una discusión, que no voy a aburriros con ella, porque es muy torpe, sobre todo en el marxismo, acerca de qué era el Estado. Pero lo vais a entender. ¿Qué decía Max Weber, un liberal? Decía, el Estado, el Estado es plural, el Estado refleja lo que hay en la sociedad, el pluralismo social. Es hombre, hombre. ¿Qué dice Marx? Marx dice, en el Manifiesto Comunista, que el Estado es donde se sienta el Consejo de Administración de los intereses globales de la burguesía. Y durante mucho tiempo, fijaos, la izquierda ha leído el Estado como que el Estado era un asunto de la burguesía. Y no es verdad. Otros marxistas decían, el Estado es un instrumento neutral que lo va a dirigir la clase que gobierne. Y por tanto, es como un coche que si gira a la izquierda, va hacia la izquierda, y si gira a la derecha, va hacia la derecha. Otros decían que el Estado era un sujeto racional con vida propia. Lo importante, es un autor que se llama Bob Jessop, que sigue una idea de Nikos Pulanzas, un marxista heterodoxo, que decía que el Estado es una relación social. ¿Y qué es esta idea rara? No es tan complicada. Decía que el Estado es la correlación de fuerzas de una sociedad atravesada por las instituciones. El Estado en Argentina es la correlación de fuerzas que hay en la lucha por las instituciones. Pero cuidado, las instituciones siempre reflejan quién ha ganado las batallas históricas. Y por tanto, fíjense ustedes, fijaos vosotros, el Estado argentino está atravesado de esas victorias. Os pongo un ejemplo desde fuera para que lo veáis. Ha habido una discusión fortísima en España con la sentencia de la manada. En las fiestas de San Fermín, cinco monstruos a una chica borracha y drogada la meten en un portal y la violan los cinco. Una cosa terrible. La violan por todos los lados, después le roban el celular y la dejan allí tirada. Por fortuna, ella denuncia. Bueno, pues uno lee el auto y el auto es violación tras violación. Sin embargo, fijaos, sin embargo, la sentencia no les condena por violación. ¿Sabéis qué hay detrás de todo esto? Fijaos qué sutil es. Y es para que entendáis las cosas que están escondidas en el Estado que no vemos. Detrás de esa sentencia está la aplicación de la ley. Y la ley, ¿sabéis qué dice? Que una violación es lo que decimos los hombres, no las mujeres, que es una violación. ¿Y sabéis para los hombres qué es una violación? Cuando las mujeres, que sois nuestra propiedad, mancilláis nuestro honor dejando de ser vírgenes. Por tanto, fijaos, en la concepción jurídica, una violación no es una agresión sexual en la virtud de lo que vosotras decidáis que os sentís violadas, sino una penetración vaginal. Y si eso no ocurre como tal, el honor de los hombres no se ve mancillado, vosotras, que sois nuestra propiedad, que la tenemos al lado para que nos enorgullezca como nuestra propiedad, no está mancillada porque, ya digo, no ha tenido esa penetración vaginal. ¿Por qué eso es así? Porque históricamente, en cualquier conflicto entre hombres y mujeres, ¿quién ha ganado? Los hombres. Los hombres. Fijaos que el derecho, que es una parte de la constitución del Estado, incorpora eso. ¿Qué va a decir Bob Yeshoff y que creo que tenemos que decir nosotras y nosotros? El Estado, claro, que tiene un sesgo. Siempre. El Estado tiene el sesgo de los que han ganado. Siempre. Pero no está escrito que ese sesgo se traduzca en patriarcado, en machismo, en racismo o en clasismo. ¿De qué depende? De la correlación de fuerzas. De la correlación de fuerzas. Si hubierais salido más mujeres, si hubierais tenido la capacidad de paralizar a Argentina, el no de los senadores a la ley del aborto, igual hubiera tomado otro sendero. Habéis hecho una demostración de fuerza enorme. Ha sido la primera. Y por eso os digo que habéis ganado, porque es evidente que habéis ganado. Pero no habéis ganado esa batalla todavía. La ley, el Estado, la lógica, la relación con la Iglesia, los libros de texto, las fiestas patronales, es todo que está atravesado de esa superioridad del hombre sobre la mujer. Ese sesgo está ahí. Y si no hacemos nada, ese sesgo es el que funciona. Si queremos evitarlo, tenemos que introducir que es un planteamiento netamente marxista, la acción colectiva. Es decir, medir la correlación de fuerzas. Pero cuidado, no es tan sencillo, porque os digo que heredamos el Estado. Hay un concepto que he desarrollado en el último libro, que lo apunta Bob Jessop, y que para mí es esencial. Y que explica por qué a nosotros nos cuesta tanto pelear contra los autoritarios y en cambio a los autoritarios les resulta tan sencillo pelear contra nosotros. Porque ustedes no han podido ir contra Macri, que tenía dinero en paraísos fiscales, y en cambio la derecha brasileña sin pruebas, sin pruebas, mete en la cárcel a Lula. ¿Por qué a nosotros nos ha costado tanto trabajo meter, o sea, no meter, sacar del gobierno a Rajoy cuando hay casi mil, mil miembros del Partido Popular incursos en casos de corrupción? Y lo hemos sacado de casualidad, de casualidad. Porque había un, en un procedimiento, un juez resulta que decide mirar y pelea y sale al final el caso de la Gürtel, el Barceras, pero estuvo a punto de librarse, a puntito de librarse. ¿Por qué? Porque tienen muchos bufetes de abogados, tienen... en cambio, ellos, fijaos, están ahora mismo queriendo encarcelar a Correa, en Ecuador. Acaban de cursar, me han contado, una orden para acusar a Mel Celaya, que está muy alto en las encuestas en Honduras, acusarle de desviación. ¿A qué quieren encarcelar? A Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hay una lógica, fijaos, de utilizar siempre los aparatos del Estado para ganar fuera de las urnas lo que no sean capaces de ganar en las urnas. ¿Y sabéis cuál es nuestra tarea? Y es una tarea también de los intelectuales, y es una tarea de la universidad. Si no, ¿para qué demonios servimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos? Midiendo cosas que no le interesan a nadie. Me contaba un profesor en Oxford que me invitaron a dar una conferencia el año pasado, me contaba que el 80% de los artículos de las revistas académicas no los lee nunca nadie. Nadie nunca. Y nosotros ahí haciendo papers como chorizos para prosperar en la academia y a quién demonios le sirve eso. Os planteo una cosa y me callo. Mirad, hay un concepto que se llama la selectividad estratégica del Estado. Este concepto raro ¿qué significa? Significa que el Estado tiene sesgos. Tiene sesgo de clase, tiene sesgo de raza y tiene sesgo de género. No significa que necesariamente vaya a ser racista, clasista y machista pero tiene sesgo y va a depender de la correlación de fuerzas que lo frenemos o que no lo frenemos. ¿Y sabéis dónde se reproducen estos sesgos? Os lo menciono, Bob Jessor plantea seis espacios y demás no los voy a contar para no aburriros pero quiero señalaros solamente cuatro. El primero es quién accede y quién no accede al aparato del Estado. Y fijaos, el Estado es el responsable de la diferenciación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Resulta que vas mucho más fácil que entres a la universidad siendo notario, profesor o juez que viviendo en una villa. Y cuidado, ahora ya para hacer un puesto de trabajo lo tienes que presentar digitalmente y con el código postal de donde vives igual ya no te dan el trabajo. Cuidado, es decir, que de repente vives en una villa y te corresponde un código postal determinado y si te postulas para ese puesto de trabajo y el código postal es el de la villa dicen no, este no que es villero, no me interesa. O sea, cuidadito para quien trabajan las redes tecnológicas y los nuevos desarrollos de Internet. En la representación, fijaos, ya hay un sesgo muy fuerte. Es mucho más fácil que si eres blanco a que si eres indígena, a que si eres blanco a que si eres negro, a que si vienes de familia con estudios, a que si eres licenciado o licenciada, a si eres hombre o si eres mujer. Por tanto, fijaos en el mero acceso a la representación del poder, ya hay un sesgo muy fuerte. Es muy difícil que alguien, siendo homosexual, haga una campaña desde su homosexualidad para ser alcalde de un pueblo. Es prácticamente imposible. Una mujer contra un hombre, seguramente que le van a acusar de mil cosas solamente por el hecho de ser mujer, por tener rasgos indígenas, por ser pobre. Por tanto, fijaos, en nuestras democracias ya hay un elemento muy fuerte de sesgo del Estado por la representación. Y luego hay otro, termino con esto, hay cuatro maneras en las cuales el Estado interviene en las sociedades, en todas las nuestras, aquí también en Argentina. Son las cuatro maneras que tiene el Estado de meterse en nuestra sociedad. La primera es a través de la coerción. La coerción es un elemento esencial. ¿Y la coerción qué la ejerce? La ejerce la policía y el ejército. Y fijaos qué curioso. La policía y el ejército se consideran a sí mismos siempre dotados de una tarea superior marcada por el honor. Y el honor de los policías o de los militares está vinculado a aquellos que creen que son los que defienden la patria. Y la pregunta importante es ¿y quién ha definido la patria? Resulta que los sinvergüenzas que definen la patria son los que le entregan a la policía y al ejército el modelo de patria que tienen que defender. Hace un par de meses en España el Partido Popular en la comunidad de Valencia el 100% el 100% de los dirigentes imputados por corrupción. El 100%. Es que es una organización para delinquir el Partido Popular. Y el secretario general del partido va a juicio él ha hablado ha cantado como se dice diciendo que era el superjefe el responsable y a un juicio donde le están acusando de robar a los españoles iba con la pulserita de España en la muñeca. Es como que en un juicio de violación el violador va con un pañuelo verde en el cuello o con la foto de la víctima. ¿Sabéis por qué puede ir la derecha a un juicio por robar a los argentinos o a los españoles con la banderita de Argentina o de España? Porque creen que la patria es de ellos. Y si ellos son los que dictan que es la patria la policía y el ejército son de ellos. Y fijaos de repente el Estado que supuestamente es de todos los elementos de garantía del orden lo hemos entregado a gente que tiene una idea del honor marcada por unas élites que no tienen nada que ver con las mayorías. Y ahí nos sale una primera tarea bien relevante. Tenemos que definir una patria alternativa a la que presentan estos sinvergüenzas. Y si no tenemos una idea de patria alternativa no podemos avanzar. Es imposible que avancemos. ¿Qué ocurre? Que la patria siempre nos ha sonado de derechas. Aquí también tienen ustedes sus problemas particulares. Porque la idea de patria en los movimientos alternativos de ese ámbito de la izquierda están muy marcados por el peronismo. Y es una interpretación también concreta de la patria. Por tanto, fíjense ustedes, seguramente para intentar pensar el futuro uno tiene que darle un par de vueltas a la patria. Tiene que darle una reflexión donde las nuevas generaciones tienen la obligación de decir cómo te sientes tú Argentina, cómo te sientes tú Argentina. Segunda manera de intervención del Estado en la sociedad a través de las leyes. ¿Qué problema tenemos ahí? Tenemos que los grandes bufetes de abogados trabajan con los grandes capitales y por tanto tienen la posibilidad absolutamente evidente de controlar todo el dispositivo legislativo. Fijaos que las leyes es un entramado que articula nuestras sociedades y los jueces los notarios los abogados del Estado todas esas familias son familias repetidas que pertenecen a determinados estratos. ¿Dónde está la gente de las villas que llega a ser notario que llega a ser juez? ¿Dónde están los sectores populares capaces de tener bufetes de abogados que trabajen al servicio de las mayorías? Es bien complicado. Por tanto fijaos en la ley que es la otra manera de intervenir el Estado en la sociedad también encontramos que los sectores populares no tienen el mismo poder de sesgar al Estado que tienen los sectores privilegiados. Tercer elemento que no es menor el dinero. El Estado decide en quién gastas en quién no gastas si cobras impuestos directos o cobras el IVA donde nos cobra igual la barra de pan a nosotros que a un rico. Y por tanto fijaos ahí hay un elemento bien bien relevante que entendamos que el que maneja el dinero tiene la posibilidad de establecer redes clientelares tiene la posibilidad de comprar voluntades tiene la posibilidad de utilizar la recaudación del Estado para trabajar para unos y no para otros. Y ahí nos sacan muchos cuerpos de ventaja porque ellos son los del dinero ellos tienen los bancos y el cuarto elemento que es muy importante decirlo aquí en la Universidad de Quilmes en un momento en donde la universidad pública en Argentina se siente amenazada y con razones el conocimiento el conocimiento es la cuarta gran forma que tiene el Estado de intervenir en la sociedad y lo hace a través de las televisiones públicas a través de las universidades a través de las estadísticas y fijaos que todas esas lógicas ¿qué tenemos que decir nosotros? ¿qué tenemos que decir nosotros sobre por ejemplo lo que está ocurriendo ahora con el Big Data? El Big Data con toda la información que le hemos dado nosotros a las redes sociales son capaces de segmentar lo que vamos a votar lo que tenemos que leer las noticias que nos llegan y fijaos que sabe más sabe más porque se lo hemos regalado Facebook que lo que nunca fue capaz de articular el Mossad el KGB y la CIA juntos y se lo hemos regalado toma y están ahí con nuestras fotos donde vivimos como es nuestra casa que nos gusta que no nos gusta y con esa información construyen estadísticas y la estadística os lo contarán en las clases de sociología es una forma de control social ¿quién maneja las estadísticas? ¿quién publica las estadísticas? ¿quién controla los medios de comunicación? al final fijaos una cosa que compartió con los compañeros Podemos nace de una facultad donde se juntó un corpus crítico que permitió que nosotros fuéramos profesores y que dieramos el salto en el 15M y después en la fundación de Podemos y están muy indignados porque las universidades siempre han sido del poder igual que la guardia civil o la policía siempre han sido del poder y cuando pierden eso de vista se ponen profundamente nerviosos fijaos que tenemos ahí otra obligación si el Estado tiene un sesgo respecto del conocimiento también tenemos que insistir para recuperar esos espacios para las mayorías universidades medios de comunicación estadísticas big data etcétera fijaos que si no hacemos todo esto sin darnos cuenta por ejemplo fijaos la nación ¿quién dicta que es Argentina? ¿quién dicta la patria? ¿quién le dicta a la policía y al ejército quién es la patria? ¿la patria que es hombre o mujer? y si es mujer porque dictamos los hombres que la patria es mujer los hombres somos la que la cuidamos y la patria ¿qué hace? reproducir y estamos trasladándose a las mujeres la obligación de cumplir vosotras con las tareas de reproducción y de cuidados y los hombres mirando y eso sin darnos cuenta se reproduce simplemente a través de la idea de quién es la patria argentina quién es la nación argentina por tanto fijaos sin darte cuenta el estado que heredas cuando gobiernas tiene todos estos sesgos que son los que te dificultan la tarea de gobernar os menciono uno y ya de verdad que me callo los funcionarios los funcionarios fijaos suelen estar colocados por lógicas de los que siempre han mandado y cuando de repente entra un gobierno alternativo de cambio los funcionarios lo primero que piensan es estos van a durar poco y luego van a venir los de siempre si les ayudo cuando vuelvan los de siempre igual me castigan estos que vienen nuevos vienen con nuevas ideas que me obligan a hacer las cosas de manera diferente es un gasto de energía por tanto procuro no ayudarles muchos funcionarios han sido colocados ahí por los gobiernos de las derechas y por tanto esos funcionarios están ahí agazapados como órganos de los gobiernos conservadores que no te van a ayudar en nada cuando tú gobiernes ¿qué haces? cometes el error de llenar eso de funcionarios tuyos la conclusión de todo esto fijaos simplemente estoy planteando es que cuando tú ves todas estas cosas puedes defenderte puedes entender lo que está ocurriendo y por tanto revertirlo en España hemos sido capaces de salir del gobierno de Rajoy y parecía imposible las encuestas repetidamente le daban que seguía ganando votos era una pelea en los medios de comunicación era una pelea como manejaban la ley para perseguirnos yo he tenido 14 querellas constantemente nos perseguían nos estigmatizaban intentaban matarnos civilmente pero fijaos teníamos gafas para ver la realidad y esas gafas para ver la realidad nos permitían dar una pelea no entre iguales pero teníamos la onda de David para darle entre los ojos a Goliath y era muy importante hacer buenos diagnósticos el poder nunca nunca tiene todo el poder nunca tiene todos los bancos nunca tiene todos los periódicos nunca tiene todos los policías nunca tiene todos los militares nunca tiene todos los ámbitos de control no le regaléis eso porque no es verdad que lo tengan todo hasta las dictaduras más fuertes siempre hay rendijas por donde se escapa la gente ¿sabéis por qué? y con esto termino de verdad hay una cosa que he aprendido con el tiempo y es que lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora es que las personas progresistas confían en la gente mientras que las personas conservadoras no confían en la gente y lo que buscan esa gente que no confía en los demás necesita argumentos para justificar su falta de empatía su egoísmo su falta de solidaridad con los demás y por eso fijaos puede haber gente que le gusta un Berlusconi putero arrogante zacio porque tener un gobernante de esa calaña te justifica a ti para comportarte de la misma manera pero fijaos que eso implica que tienes que despreciar y no confiar en los demás crees que el ser humano es un lobo para los demás seres humanos en cambio cuando tú tienes una visión progresista tienes que obligatoriamente confiar en los demás somos pesimistas si yo soy muy pesimista pero soy un pesimista esperanzado o soy un optimista trágico porque si no tenemos algo de optimismo ya nos han derrotado les estamos regalando victorias que no tienen todavía toda la manipulación del gobierno de Macri en la televisión es por miedo es porque no puede resistir la realidad porque el emperador está desnudo y necesitan constantemente todo lo que hacen porque cualquier pequeña hilo tiras de la madeja y se deshilacha no tiene más fuerza que esa necesidad de ocultar la realidad ¿por qué? porque gestionan un modelo en crisis que es el modelo económico neoliberal que está en crisis y sabéis que no se pueden permitir que esa crisis económica que golpea a las mayorías se convierta también en una crisis política porque entonces están fuera y por tanto todo eso que hacen no son sino ejemplos absolutamente evidentes de su propia debilidad somos pesimistas porque tienen muchas herramientas tienen los medios tienen el dinero tienen esta selectividad estratégica del Estado pero pese a todo fijaos siempre al final existe la posibilidad de derrotarlos nosotros lo hemos hecho hemos sacado a Rajoy que era el mejor amigo de Macri pobre Macri y no creáis que es una cosa menor en un momento en donde vuelve a haber cambios en América Latina con lo que os decía de México con lo que os decía de Colombia con lo que os decía de esa nueva conciencia que aquí habéis expresado de las mujeres en ese momento que haya un gobierno que no le ríe las gracias a la derecha latinoamericana es importante es muy importante y os aseguro que a Macri le ha dolido que Rajoy ya no sea su mejor amigo le ha dolido profundamente porque la mirada es otra la mirada es otra creo que hemos sufrido mucho porque gente que tenía que estar del lado de la emancipación se hizo conservadora a nosotros nos ha pasado con la socialdemocracia en España el peronismo aquí hubo un momento en donde se hizo también neoliberal y por tanto quien tenía que haber asumido el interés de las mayorías no lo hizo y asumió ese juego neoliberal que iba contra la patria entendida como la que nos cuida y podían tener una retórica patriótica pero no tenían una praxis patriótica y encima eran los que hablaban en nombre de las mayorías revisar eso es muy complicado pero tengo la sensación de que cuando al margen de los partidos aquí las mujeres han salido a defender eso es porque ahí hay un pozo de desobediencia que a mí por lo menos me indica la posibilidad de profundas transformaciones tenemos que salir de cualquier tipo de dogmatismo tenemos que tener la el coraje de pensarnos pluralmente ellos tienen un 25% de los votos a veces en el mejor de los casos son 30 y si gobiernan es porque el otro 70 está dividido y os aseguro que muchas veces es muy difícil estar juntos porque hay gente que no quiere gobernar y quiere llover en la pureza de sus ideas y como no quieren gobernar dificultan cualquier tipo de acuerdo porque se les manchan las manos y no quieren ningún tipo de cesión hay otros que en nombre de la cesión son capaces de regalar a su prima no es sencillo pero hablando con el presidente Mujica me decía Monedero fíjate que nosotros montamos un frente amplio ni siquiera un frente popular un frente amplio porque yo le preguntaba hoy hay gente un poco de derecha con vosotros y me decía si yo te contara fíjate necesitamos gente que tenga esa concepción vivimos en un mundo donde se han desaparecido las certezas lo que queda fíjate es un interregno en donde vamos a ser al tiempo como le ocurre a la luz onda y partícula no vamos a vivir en los extremos necesitamos partidos y movimientos vamos a trabajar en lo local y en lo global vamos a ser masculinos y femeninos vamos a ser racionales y sentimentales vamos a tener que ser verticales y horizontales y esta paradoja como se cocina sabéis que tenemos billones de sinapsis en el cerebro nada sería más estúpido que una de las neuronas dijera yo soy el CEO yo soy la jefa no hay ninguna jefa no hay ninguna neurona jefa y sabéis por qué funciona el cerebro le ocurre lo mismo que diferencia a Twitter de Wikipedia Twitter es un vertedero porque cada uno escribe lo que le da la gana no hay nadie que establezca ningún tipo de control ni autocontrol y Twitter os invito a que entréis en mi Twitter y veáis los comentarios donde me llaman de todo menos bonito constantemente es un vertedero yo no lo leo en cambio Wikipedia que funciona con la misma lógica que Twitter es la enciclopedia más importante del planeta ¿sabéis dónde está la diferencia? la diferencia está en que Wikipedia hay un equipo de bibliotecarios con una doble misión filtrar que las voces de Wikipedia sean objetivas rigurosas que no responden al interés de una empresa de una ideología de un gobierno pero al mismo tiempo que ese filtro no desincentive a los 23 millones de colaboradores que hacen la enciclopedia y esta paradoja como se construye se construye siendo al tiempo onda y partícula se construye fijaos estando constantemente en un equilibrio inestable se construye y esta es la expresión que utiliza García Linera cabalgando contradicciones ¿y sabéis cómo se cabalgan contradicciones? sustituyendo las jerarquías por una distribución de autoridad a través del debate repito la forma de sustituir a las jerarquías es con la distribución de la autoridad a través de un debate constante en el norte de España en Guipúzcoa ganó la izquierda y la ministra de Igualdad decidió dedicar un año a organizar a la sociedad civil feminista y utilizó los recursos del Estado para activar a las que estaban activadas a las que no estaban a las más conservadoras a las que tenían miedo y después de un año de activarlas les dijo en una reunión autoorganizaos la presidencia de este órgano la tiene la sociedad civil y yo que soy la ministra voy a ser la vicepresidenta explicaos la generosidad de un Estado que se subordina a la sociedad y ese órgano autogestionado hizo el plan de igualdad de los más potentes del mundo y una ley de igualdad que la tuvo que aprobar el Parlamento Vasco porque la habían hecho las mujeres y diles que no después de todo un proceso deliberativo donde estaba toda la sociedad civil implicada ¿sabéis que funcionaba? la distribución constante de información entre ese grupo y el Estado hacían la ley se la daban a los funcionarios y los funcionarios decían esto va esto no va lo regresaban los funcionarios también recibían del partido político que había ganado presiones oye no hagáis lo de siempre escuchad si os dais cuenta una constante distribución de información desde la perspectiva de que tenemos que cabalgar con tradiciones ¿es difícil? sí pero es muy luminoso y nos libraficaos de los grandes riesgos implica que tengamos buenos diagnósticos implica que seamos generosos implica que no seamos sectarios implica que no tengamos miedo implica que entendamos que sin confianza de los demás esto no va a ningún lado e implica que hagamos nuestro eso que decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza dos cuestiones una es el tema de si el mercado es simplemente un simulacro es decir ¿hay alguien realmente que cree en el mercado? es decir a mi me gusta más la figura del fascismo con Armani ya son tipos que se quieren quedar con todos pero eso es lo contrario del mercado y por lo tanto llamarlos neoliberales es en una de esas darles una una honra que no merecen me parece que es un gigantesco acto de cinismo pensar que Macri es un capitalista por ejemplo y la segunda cuestión es algo que me parece vos que estuviste en Venezuela es la cuestión del petro y la reforma monetaria en Venezuela atada a una criptomoneda que se basa en una tecnología colaborativa como blockchain y que me parece que podríamos estar en un experimento de una divisa soberana con respaldo físico invulnerable al capital financiero pero me gustaría conocer tu conocimiento si tenés algún punto de vista sobre lo que está ocurriendo si Venezuela ha sido señalada como la culpable de todos los males Venezuela la ha pasado un poco como a Grecia Grecia es un país chiquito es apenas el 3% del PIB europeo la han castigado es como cuando se escapaba un esclavo de la plantación y delante de los demás esclavos lo azotaban para que dijeran los demás cuidado no hagáis lo mismo que esto es lo que os espera Venezuela no la de Maduro sino la de Chávez rompió el marco tradicional latinoamericano Estados Unidos estaba distraído en la guerra de Irak y de repente gana Chávez pensaban que Chávez era como los demás militares que los controlaban pero Chávez le salió raro y Chávez articuló a su pueblo porque le cumplió a su pueblo entonces la gente fijados en las primeras elecciones del 98 votó a la mitad de la población hubo votaciones con Chávez donde votó el 80% de la gente pero la primera votación no llegó al 50% ¿por qué? porque muchos no confiaban decían bueno este es otro militar pero cuando Chávez empezó a cumplir con las leyes habilitantes y le dieron el golpe de estado el pueblo dijo este va en serio claro Chávez hizo cosas que estaban prohibidas resucitó la OPEP que estaba prácticamente hundida se inventó una sur para sustituir a la OEA se inventó la CELAC TELESUR logró que los latinoamericanos por vez primera conocieran los nombres de los presidentes de otros países generó una red de solidaridad a Argentina le prestó dinero para que Argentina no se lo pidiera al Fondo Monetario Internacional y de repente es que rompía estas estrategias que os decía de selectividad del estado que funciona se lo ha contado en términos estatales pero también funciona en términos internacionales de repente llega Chávez y con el músculo del barril de petróleo a 137 dijo voy a ayudar a mis hermanos latinoamericanos a romper esta lógica y por tanto Venezuela se convirtió en el mal ¿sabéis que la serie esa más querida de Obama que era ¿cómo se llama? Homeland la serie donde hay un marine que ha caído en manos de los yihadistas y que vuelve y parece normal pero en el fondo es un yihadista estas cosas solamente se les ocurren a los gringos eso y los serial killers y esas cosas son de ellos entonces claro toda esa paranoia de que hay un tipo que puede ser presidente de los Estados Unidos pero en el fondo es un yihadista todos los americanos mirando así de reojo con el revólver entonces en una de las temporadas donde se refugia a este yihadista en Caracas un yihadista ahí con las señoras de Caracas estaría de los nervios el yihadista es una estupidez pero construyeron la demonización de Venezuela yo creo que después han cometido muchos errores y hay un problema de fondo y eso para eso sirve la ciencia política ¿sabéis cuál es el problema de Venezuela? que Venezuela no tuvo nunca minas le pasó como Argentina los dos países que generaron libertadores Venezuela y Argentina eran los dos países que no tenían minas a no tener minas no se estableció el virreinato Caracas nunca fue un virreinato perdón Venezuela nunca fue un virreinato fue una capitanía general para gestionar el puerto de maiketía para que los borbones pudieran tomarse el cacao que le gustaba mucho y lo gestionaba la compañía guipuzcuana o sea que era una compañía una empresa era la estructura el siglo XIX de guerras civiles y en el siglo XX cuando empiezan a armar el estado Marcos Pérez Jiménez ya tienen petróleo y es un estado que se construye por arriba es un estado rentista Chávez se desesperaba Chávez no quería ser Simón Bolívar Chávez quería ser Simón Rodríguez el maestro de Simón Bolívar él sabía que su pueblo estaba atravesado por una cultura rentista le faltaba la cultura del trabajo el estado se regía por el pombe donde haiga el estado no era lo de todos era lo de nadie faltaba esa esfera pública virtuosa y él se desesperaba al respecto entonces claro cuando de repente se hunde por la estrategia de la lucha de Arabia Saudí contra el fracking para encarecer los precios del fracking bajaron los precios del petróleo y eso hundió la economía venezolana y tuvo que Maduro resistir el hundimiento de los precios del petróleo y sustituir a Chávez pero pese a todo fijaos tiene una parte importante del pueblo apoyándole ¿sabéis por qué? porque la oposición es mucho peor entonces es una cosa que no terminan de entender yo a mucha gente le digo yo no hace falta que sea chavista pero no seas tampoco anti-chavista lo más sensato es que seas anti-anti-chavista es decir o ponte a los que están dispuestos a convertir a Venezuela en una nueva Siria y esto que os digo os lo digo muy en serio hay gente que querría ver a Venezuela convertida en una nueva Siria esos son los patriotas ¿cree para mí que le falta al Petro? que tendría que ser una iniciativa regional no de un solo país es decir que lo que yo a veces he podido colaborar con ellos siempre les he insistido estas soluciones no son nacionales es como si España quisiera hacer algo no puedes ¿qué ocurre? que están tan asediados que tienen que hacer lo que puedan ¿no? pero este tipo de estructuras que son muy prometedoras tienen que ser regionales por eso es tan importante una sur los problemas de Argentina no los van a solventar ustedes solos por eso es tan importante mirar al entorno por eso cada victoria es tan importante en el continente porque puede marcar una profunda transformación lo segundo es estamos peleando contra gángsters es verdad es verdad los neoliberales de ahora no tienen nada que ver con los neoliberales de los años 30 es verdad si uno mira la historia del neoliberalismo en los años 30 los neoliberales eran los liberales que se dan cuenta de que el estado tiene que intervenir y pues se llaman neo el estado social que ponen en marcha los alemanes después de la segunda guerra mundial eso es neoliberalismo ¿qué ocurre? que en los 70 Hayek gana y Hayek es un anticomunista es un tipo que va a apoyar a Pinochet con Milton Friedman o sea son gente fea son gente sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos son gángsters es verdad son gángsters que utilizan al estado al servicio de intereses particulares pero por eso tienen que aumentar la represión porque es que genera mucha respuesta social en todos los lugares y es verdad que utilizan todo el aparato de una manera muy tortifera y por eso os decía que es muy importante que en nombre de una patria diferente hablemos con la policía hablemos con el ejército y digamos estos son malos argentinos Macri es un mal argentino igual que Rajoy es un mal español es decir benefician a los suyos no ayudan a los países o sea por ejemplo en el caso este concreto un gobernante que va contra la universidad de un país o es un demente o es mala gente una de las dos cosas y las dos te invalidan ¿no? para ser gobernante yo te quería preguntar sobre tu diagnóstico sobre un fenómeno que creo que se quiso instalar en Argentina pero ya fracasó a partir de la llegada de Macri que es instalar un bipartidismo neoliberal como el que ha tenido España durante mucho tiempo entre el partido popular y el partido socialista obrero español y que por los tiempos que tomen está yo por todos lados y en muchos países de Europa yo entiendo que al principio Macri con algunas señales que digo por ejemplo la primera que recuerdo es haberse llevado a los, no sé el mes de haber asumido a Massa representante de la oposición filo peronista digamos así que lo llevó a Davos y lo presentó como el futuro líder de la oposición él directamente lo sentó ahí entre las cámaras y dijo este va a ser el futuro líder de la oposición que claramente es un neoliberal y el problema que están teniendo me parece que esa solución de conveniencia y compromiso neoliberal no les está sucediendo básicamente gran parte de la simpatía y de los votos de la población no están puestas en el modelo neoliberal sino que están puestas en otro lado modelos como los que ellos llamarían más populistas claro eso se intentó instalar en Argentina no tuvo éxito y ahora hay nuevos digamos intentos yo creo que instalar algunos líderes del peronismo algunos referentes no me animo a decir líderes tampoco algunos referentes del peronismo de derecha portugués etcétera inclusive creo que por tu diagnóstico ayer en el programa de Notovianza te referiste también en esos términos o entendí yo eso a Solá es que ayer me enfadé además que me pusieron una foto mía así como me voy a enfadar si sabéis que problema tenemos añadido y es que la política de la derecha está en manos de consultores y no sabéis que es que es terrible es decir que le entregan a expertos en mercadotecnia a que gestionen esas cosas y esa idea de colocar este va a ser el jefe de la oposición son las típicas propuestas que hacen consultores políticos y que creen que por verbalizarlas se convierten en realidad como los niños sabéis que Piaget desarrolla en su teoría que me gusta mucho la idea de que el niño tiene dos grandes comportamientos uno es el de asimilación todo mío y esto mío y el niño todo es suyo y luego tiene también junto a ese proceso de adaptación uno de asimilación porque se da cuenta de que las cosas tienen consecuencias y que no las controla y que de repente pasan cosas que él no quiere que pasen pero pasan y por tanto empiezas a asumir que hay un mundo ajeno a ti que tiene su lógica propia y que o lo respetas o te va mal entonces hay gente le ocurre mucho a los consultores que creen que a través de los medios de comunicación pueden forzar a la realidad y una parte le sale y otra no una parte le sale y otra no mira hay un problema de fondo y es que yo lo he vivido muy claro en España siempre que hay una crisis y el capitalismo funciona con crisis en 1870 en 1929 en 1973 en 2007 2008 siempre que hay una crisis ¿qué hace el sistema? porque vivimos en sociedades capitalistas se rearticula sobre las mayorías para garantizar la recuperación de la tasa de ganancia de las minorías invariablemente ¿y qué le pasa a las mayorías? pues que se enfadan claro porque pierden estatus pierden trabajo pierden bienes pierden calidad de vida ¿qué hace el sistema siempre? el sistema ¿o qué hace antes la gente? fijaos eso en España es tan evidente lo hicimos en el 29 lo hicimos en el 73 y lo hicimos en 2007 como el sistema castiga a las mayorías y no les pide el carnet ni les pide que has votado ¿sabéis qué hacemos invariablemente? nos juntamos clases medias y sectores populares lo hicimos en el año 29 para proclamar en el 31 la segunda república y las clases medias se beneficiaron con puestos de trabajo en el estado social creciente y los sectores populares se beneficiaron de alfabetización cultura mejoras laborales fue tan importante esa unión de clases medias y sectores populares que tuvieron que dar el golpe de estado del 18 de julio del 36 crisis del 73 ¿qué hacemos en España otra vez? nos juntamos clases populares y clases medias en la lucha de los extradores del franquismo es la transición en lo mejor que tenía fue tan exitoso que dieron el golpe de estado del 23 de febrero del 81 ¿qué hicimos en el 2007? nos juntamos clases populares y sectores medios en el 15M ¿qué es el 15M? ¿qué es el movimiento de los indignados? sino clases medias proletarizadas y sectores populares que nos juntamos en las plazas a decir esto no es una crisis es una estafa ¿qué ocurre? que es tan importante eso que siempre el poder da la misma respuesta y fijaos porque siempre da la misma respuesta en todos lados la primera es decir que no hay alternativa y utilizan a los economistas que son bastante sinvergüenzas salvo los que están en esta sala es muy espectacular que después de la crisis terrible que ningún economista la predijo ¿qué currículum de las facultades de economía ha cambiado? se sigue enseñando lo mismo dices ¿pero cómo podéis seguir enseñando lo mismo que nos llevó al agujero? es como la facultad de medicina que siguiera mandando como remedio una medicina que ha matado a la gente pues esto siguen haciendo sin ningún tipo de pudor ¿no? lo primero es que no hay alternativa lo segundo es establecer grandes coaliciones es decir los dos grandes partidos que representan los grandes sectores se juntan que es una manera de decir no hay alternativa la tercera solución que es la que estáis viviendo ahora mismo en Argentina es presentar a un populista de derechas es decir a alguien que agita los excesos del sistema pero que trabaja para el sistema es como Hitler agitando la bandera del tratado de Versalles por la mañana pero por la noche reuniéndose con Krupp con Thyssen con Farben con Telefunken con los empresarios que apoyaron el nazismo son insiders que parecen outsiders o sea un millonario no va a solucionar los problemas pero estamos tontos o que un millonario te va a solventar los problemas que has tomado ¿no? pero en cambio fijaos funciona y te presentan esta gente como si fueran enemigos de la partitocracia y de la corrupción de la política como si ellos vinieran no sé de Plutón entonces es una cosa que funciona y en un corto tiempo y ¿cuál es la cuarta herramienta? el autoritarismo invariablemente entonces ¿cuál es el problema que tenemos? el problema que tenemos es que la crisis del modelo neoliberal es una realidad no funciona hubo la crisis del modelo que hay en ese año en el 73 han intentado construir un modelo alternativo y no funciona y además fijaos tienen demasiados platos en el aire y uno de esos platos para mí si me apuráis el más importante es el de las mujeres Nancy Fraser os invito a que la leáis es obligatorio lo tenéis en la New Left Review traducido en la red tiene como tres artículos traducidos os invito a que los leáis Nancy Fraser plantea que los tres grandes acuerdos económicos el liberal el socialdemócrata y el neoliberal han funcionado sobre vuestras espaldas en todos esos modelos habéis seguido siendo vosotras las que reproducís la mano de obra que después mercantiliza el Estado pero que la producimos en las familias la mano de obra no se produce como una mercancía es una mercancía ficticia la produce en las familias ¿y cómo la producimos? gracias al trabajo vuestro de las mujeres gratuito de la reproducción y después de los cuidados si las mujeres decís hasta aquí hemos llegado hay que replantearse prácticamente todas nuestras sociedades cuidado o sea que es un elemento que no es menor que no es menor al respecto ¿no? por tanto yo creo que en la crisis del modelo neoliberal van a intentar construir grandes coaliciones es una cosa que estamos viviendo en España y una de las tareas por ejemplo de Podemos es decirle al PSOE si vas por ahí rompemos mirad hace cuatro años cuando nació Podemos teníamos dos tesis diferentes yo soy el viejito de Podemos capaz que me mantengo bien pero pero yo soy el viejito y tanto Pablo como Íñigo eran estaban convencidos de que íbamos a llegar y íbamos a ganar yo que soy mayor decía no vamos a ganar ¿no? mi planteamiento era que íbamos a sacar un resultado muy fuerte y que ese resultado muy fuerte iba a obligar a una gran coalición entre el PSOE y el PP y esa gran coalición entre el PSOE y el PP iba a romper al PSOE donde ya había mucha gente realmente socialdemócrata que no iba a consentir gobernar con el PP y entonces con ese PSOE roto más nosotros más otros grupos íbamos a construir un frente amplio que era el que iba a marcar una nueva política diferente tanto en la forma de organización como en las políticas ante austeridad ese era mi esquema estoy teniendo más razón yo que ellos fijaos que el PSOE está constantemente acercándose al PSOE alejándose pero les ha salido un grano en el culo que se llama Podemos entonces si fuera por ellos si irían con el PSOE lo harían pero con el PP hay un sector Felipe González es más de derechas que el palo de la bandera entonces es un señor que es asesor de Carlos Slim el hombre más rico de América Latina hay que ser sinvergüenza hay que ser caladura para decir que eres socialista y eres el asesor del hombre más rico del continente más desigual del mundo dice ¿de qué vas? ¿de qué vas? Felipe González ¿no? entonces hay un sector del PSOE que es el que empuja constantemente al PSOE a pactar una gran coalición con el Partido Popular con el argumento de que no hay salida no hay alternativa la deuda la crisis país el riesgo pero ¿qué ocurre? que de repente ha surgido una fuerza política que es Podemos con 5 millones de votos que dice y nos mantenemos firmes pese a los empujes las amenazas el intento de matarnos civilmente claro yo creo que no lo he pensado en Argentina y sería un poco frívolo si lo pensara pero es verdad que contaba hoy en la mesa a los compañeros que a mí me gusta mucho pensar como si fuera asesor de ellos porque es la manera de ganar las partidas si tú al ajedrez piensas que tu adversario va a mover la ficha que tú quieres que mueva te va a derrotar en tres jugadas tienes que pensar que va a mover la ficha que más te perjudica entonces yo siempre pienso que ellos van a mover la ficha que más nos perjudica ¿cuál es la ficha que más perjudicaría en Argentina un acuerdo entre Macri y un sector del peronismo claro claro bueno pues adelántate a eso identifícalo e intenta frenarlo para que no ocurra bueno si queréis estos señores se tendrán que acostar ¿no? como se dice ¿no? bueno oye muchísimas gracias ha sido un placer y nos vemos por las calles aplausos Gracias.